Baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repartir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver, ey No me gusta perder Dime qué vamos a hacer Me paso mirando el cel Wow, no puede ser Aunque me tarde un poco Juro que voy a responder Quisiera volverte a ver Quisiera volverte a ver Encima de mí brincando Uh, uh, uh Lo rico que te va chingando Uh, uh, uh No sé qué estamos esperando El orgullo nos está ganando Ay, baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Ay, ay, lo que en otra perdí Ay, ay, ay Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver Ay, uh Desde que nos vimos Pienso en cómo nos comimos Ay, después dividimos Cada cual por su camino En la alfombra aún están Las manchas de vino ¿Dónde está ese trotito Eso que lleva tiempo perdido? Si te digo que me gusta Que estás buena No lo tomes por cumplido Es que yo soy un bellaco Es que yo soy un atrevido Ey Y hace tiempo que quiero chingar contigo Mami, te voy a dar Hasta que te duela la popola Como a glow Me gusta tu flow Tranquilita, tú siempre te roba el show Una perversa Le voy a darle en bow Mami Si se ponen cuatro I go, where'd she go? So, mami, dime a ver I wanna feel the fuciedad Tú tienes piquete y yo también Yo también Por poco pierdo y te envío un DM Ay Pa' decirte la verdad Que no me olvido de ti Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelva a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver Ey Ey Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Vas libre como el aire. No soy de ti ni de nadie. Como tú me tientas cuando tú te mueves. Esos movimientos sexy siempre me entretienes. Sabes manipularme bien con tu cadera. No sé por qué me tienes en lista de espera. Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo. Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo. Que en esta relación soy yo la que mando. No pares, bólate esa mala propaganda. Papá, ¿qué te digo? Ya te comen el oído. No vayas a enderezar lo que nos he torcido. Y como un loco sigo atrás de ti, muriendo por ti. Dime que es pa' mi bebé. ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras. Mira, te juro que eso no es fácil. Yo nunca tuve una mala intención. Yo nunca quise burlarme de ti. Conmigo ves, nunca se sabe. Un día digo que no, ya tengo que sí. Yo soy una zoquista. Con mi cuerpo un egoísta. Que eres puro, puro chantaje. Puro, puro chantaje. Siempre esa es tu manera. Yo te quiero aunque no quieras. Puro, puro chantaje. Puro, puro chantaje. Vas libre como el aire. No soy de ti ni de nadie. Nadie, 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 nadie. Con mi cuerpo un egoísta. Que eres puro, puro chantaje. Puro, puro chantaje. Siempre esa es tu manera. Yo te quiero aunque no quieras. Puro, puro chantaje. Puro, puro chantaje. Paz libre como el aire. No soy de ti ni de nadie. Nadie, 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 nadie. Nadie, nadie, nadie. 돌quist, panqueamerican. Siempre esa es tu manera. Recuerden, nadie, nadie, nadie. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y no tienen con qué romper, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum. Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum, rompa. Y si hay alguien que me rompa. Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Estás dura, 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 dura Que estás dura, mano arriba porque tú te ves bien Estás dura, mamatita, te fuiste de nivel Estás dura, mira cómo brilla tu piel Estás dura, dímelo, dímelo, ¿cómo es que estás? Estás dura, dura, yo te doy un 20 de dieta Estás dura, dura, dura Bócate el limón y tequi, yo sé cómo es que se prende Becky Después que me pongo triple X Porque las shorty, shorty son las del ticket Quieres paguizarme, págame el ticket Cuidado, porque te vas a envolver Cuidado, porque las mujeres tienen poder Cuidado, avisa un peligro, baila conmigo sin ciclo Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Estás dura, 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 dura Que estás dura, mano arriba porque tú te ves bien Estás dura, mamacita, te fuiste de nivel Estás dura, mira cómo brilla tu piel Estás dura, dímelo, dímelo, ¿cómo es que? Estás dura, yo te doy un 20 de dieta Estás dura, dura, dura La dura de la dura, tengo suertecita a la cintura Pa' bajarte esta calentura Que nadie me dejó Yo soy vegetariana pero me como al conejo Cuidado, porque te vas a envolver Cuidado, las mujeres tienen poder Cuidado, perreos sin filtro Soy la dura, me llaman peligro Para ese modelo le sobré el piquete Si fuere stripper le llovieran los billetes Antes que la nota se me trepe Quiero bailar contigo pa' ver si tú le metes Plan B, es plan B Enquisa la perrea y yo también Dime por qué todavía no he subido el challenge Y cuando tú llegas, baby, las demás se salen Porque tú estás dura, 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 dura Yo estoy dura, mano arriba porque lucho muy bien Estoy dura, papacito, te subo de nivel Dura Mira cómo brilla mi piel Yo lo meneo muy bien así que Tú me diste un 20 de 10 Tú, 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 tú Número uno estás en primer lugar Con esa baby yo quiero bailar Y mami cuando baila quien te frene Eres una general por eso te ves buena Tira la pista urba Mami si tú eres calle me pierden esa curva Bailando tiene resistencia en marato Le llama la reina del reggaeton Cuando yo la vi Dímelo, baby, girl Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Que estás dura, mano arriba porque tú te ves bien Está dura, mamacita, te fuiste a nivel Dura Mira cómo brilla tu piel Está dura Dímelo, dímelo con aquel Está dura Yo te quiero bailar Yo te quiero bailar Yo te quiero bailar Yo te quiero bailar